Continuando con la explicación de los chicos de esmate del primer año de bachillerato por mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con triángulo, rectángulo, conocidos, un lado y un ángulo agudo y como pueden ver ahí en su pantalla, en el ítero E, tenemos lo que es prácticamente conocido un lado que sería este lado, el de 5, y dice de que un ángulo agudo que sería este, el de 65 grados ahora, ¿y por qué se llama triángulo rectángulo? porque tenemos un ángulo recto que sería este, de 90 grados ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera ¿qué te parece si empezamos primero a encontrar lo que es el valor de n? un asistente, como dice de que encuentra la medida de los lados faltantes en cada triángulo o sea que, quieren que encontremos la medida del lado n y del lado n repito, la medida del lado n y del lado n ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a empezar primero con el del lado n si nosotros tenemos este ángulo, entonces podemos decir nosotros lo siguiente y si este sería el ángulo recto, entonces podemos decir nosotros, entonces, de que este sería el opuesto y este sería el adyacente, no hay que perder de vista de que este sería la hipotermos entonces, ¿y cuál sería el opuesto sobre el adyacente? ese sería tangente ¿tangente de qué ángulo? de 65 grados va a ser igual, ¿a quién? a cateto opuesto que sería 5 sobre el adyacente que es n ahora, este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me va a quedar tangente de 65 grados multiplicado por n ¿igual a qué? a 5 ahora, vamos a despejar n, ¿cómo? este está multiplicando, va a pasar a dividir entonces me va a quedar que n va a ser igual a qué? a 5 entre tangente de 65 grados ¿y esto? ¿a qué va a ser igual? bueno, pues decimos de que n va a ser igual a qué? si ustedes hacen con una calculadora y dividen 5 entre tangente de 65 grados chicos y chicas y eso les va a dar prácticamente cuánto ¿qué te parece si se lo mostraba un asistente? bueno, mostrémoselo ahí lo tenemos tenemos lo que es 5 5 entre tangente de 65 y ese es igual a 2.3 lo vamos a dejar con un decimal entonces nos va a quedar 2.3 y esa sería la medida de quién? del lado n pongámoselo por aquí igual 2.3 continuando con la explicación pues en esta oportunidad vamos a encontrar el del lado n ¿y cómo lo vamos a hacer? bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera venimos nosotros y lo vamos a hacer así siempre ocupando lo que son las razones trigonométricas como esta es la hipotenusa podemos decir nosotros ¿qué te parece si ocupamos lo que es seno? mi asistente como ya sabemos nosotros de qué seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa en este caso según el ángulo que nos están dando que es 65 grados ¿cuál sería el opuesto? sería 5 y la hipotenusa que sería n entonces decimos seno de 65 grados va a ser igual a qué? al cateto opuesto que es 5 sobre la hipotenusa que es m ahora este está dividiendo pasa a multiplicar me va a quedar entonces seno de 65 grados multiplicado por m igual a 5 ahora vamos a despejar m ¿cómo? este está multiplicando va a pasar a dividir entonces me va a quedar m va a ser igual a 5 entre seno de 65 grados ¿y esto a qué va a ser igual? bueno pues ustedes lo hacen con su calculadora ¿verdad? 5 entre seno de 65 y eso les va a dar prácticamente ¿cuánto mi asistente? ¿qué te parece si se lo mostramos? veámoselo ahí lo tenemos 5 entre entre seno de 65 le va a dar 5.5 vamos a ponerlo con un decimal entonces les va a quedar 5.5 y de esta forma pues hemos encontrado el valor tanto del lado m como del lado m ya que nos decía encuentra la medida de los lados faltantes en cada triángulo o sea el de literal E bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao